Pim Pam Freak, mi tienda de merchandising de cine, videojuegos, series y animación. Enlace en la descripción. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo... Estamos en directo, ¿vale? Pero esto lo vamos a resubir a YouTube, así que os saludo. Sé que hace mucho tiempo que no subo nada a YouTube. Un saludito a toda la gente del YouTube. Y esto lo vamos a estar haciendo en streaming, es el juego de la bruja de Blair, un juego de terror. Y lo vamos a pasar genial, así que si os queréis pasar por Twitch, pues normalmente por las tardes suelo hacer streaming. O si no me seguís en Twitter y así sabréis cuando lo hago. Y si no, lo podréis ver resubido en YouTube, no pasa nada. Hola papijanzo, ¿qué tal? Oh, muchas gracias. ¿Cómo estás, juapetón? Buenas, carodora. Bien, pues nada chicos, acabo de ponerlo y me ha salido esto. El destino no está escrito en piedra, tu humanidad será juzgada. Te están vigilando. Bien, vamos a comenzar. Como he dicho antes, es un juego de los creadores de Liars of Fear. Un juego que yo subía a mi canal secundario, si no recuerdo mal. Fue en el secundario, no en el principal. Y me gustó un montón, me pareció muy original. Y espero que este también, pues, esté bien chido, ¿no? Así que vamos a darle. Vaya. Sincronización. Mueve la barra hasta que el logo de la izquierda apenas pueda... Vale, esto me ocurrió el otro día. Lo hice en el Call of Duty, en la alfa del Call of Duty. Y se veía como el puto culo. No sé si hacerle mucho caso. Vale. Ajustar brillo. Veamos, hasta que apenas se vea el logo de la izquierda. Pues ahí sería. Porque así ya no se ve. Y así... Venga, vamos a ver si está bien así. Porque el brillo del otro día en el Call of Duty era horroroso. Venga, a continuar. Bien. Ajustes. No sé si voy a tener que ajustar. Vamos a ver en controles. Sensibilidad a lo mejor me toca. Pero tengo que probarlo antes. ¿Vale? Así que vamos a darle a juego nuevo. Y empezamos. Claro, jugando a un juego de terror. Que ya hacía mucho tiempo que no jugábamos algo así. Bueno. A ver qué tal. Yo no he visto las películas, que conste. Sé de qué van y demás. Pero no he visto las películas. ¿Por qué te vas, motherfucker? ¿Qué te pasa? Decidme si se escucha bien, ¿vale? ¿Vale? Lo he subido un poquito más. Yo creo que sí. Mira qué pastor alemán más re bonito. Por favor. Me recuerda a Landwake. No. Un niño desaparecido. Han habido muchas desapariciones en este bosque. Y por lo visto no los encuentran nunca. Supongo que este puede ser el papá del niño. No lo sé. No me hagas conducir. Que yo en los videojuegos conduzco fatal. Ah, no. No tienes que conducir. Vaya, conduce él. Menos mal. En la vida real conduzco muy bien. Pero en los videojuegos conduzco como el culo. Yo no sé por qué. Oye, cógelo, ¿no? Ah, que... Que no me deja cogerlo, ¿qué? A ver, RB. ¿Y pilla teléfono? ¿Por qué no me lo pilla? Ok. No sé por qué no lo pillaba. O sea, ¿lo he pillado o no? Vamos a ver si... No ha cogido el teléfono. Me salta una llamada. Sí, por... Porque sí. ¿Pero qué es esto? Bueno, no sé si es el primer bug o que hay que estudiar un máster para poder coger el teléfono. Pero vamos, que creo que estaba bastante claro, ¿no? Bueno, igual era una llamada importante y la hemos ignorado. En fin. ¡Bullet! Bueno. A ver. Estas cámaras a mí me marean un poquito. Pero veo que le voy a tener que subir... Me parece un poquito la sensibilidad. Vamos a ver. Vamos a subirle un poquito, no demasiado. A ver. Ahí un poco mejor. Vale. Tenemos un zoom con el gatillo izquierdo. Con el gatillo derecho, nada. Con esto... Joder, ahora sí me ha hecho caso. La linterna sí la saca. El teléfono no le daba la gana. Hombre, también es verdad que estaba conduciendo. Y eso no se hace. O sea, si conduces, no cojas el teléfono, por favor. O sea, que al final lo ha hecho bien. Realmente. No vamos a engañar. Me cago en su vida. Ahora sí lo pilla. Me parece bien. O sea, me parece correcto. Lo ha hecho bien. No digo que no. Vale, perfecto. Venga. A ver, ¿qué te pasa, perrete? ¿Que aquí hay algo? Vale, errete para interactuar. Vale, este señor no tiene nada que ver con el niño, ¿vale? No es su padre. Como he dicho antes. No lo es. A ver, Anthony. Si dejas de mearte encima cada vez que alguien menciona a la bruja y decide desaparecer, miren el maletero. Hay un walkie-talkie para ti. Además, te dejo una foto del niño al que estamos buscando. Llama al sheriff Lanning por el canal 2 cuando estés listo para unirte a nosotros. Gref. Que no Gref. Vale, no os equivoquéis. Vale. Bueno, pues abrimos el maletero. Aquí encontramos el walkie-talkie. Ok, nice. ¿Etero guardas? Bien. Vale. Tenemos el walkie... Ahí veo. Vale. A ver, un segundo. Vale. Corremos con el stick izquierdo presionándolo. ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a probar un poco los controles. Nos agachamos con la B. Gracias por el follow. Next feed. Bienvenido, bienvenida. A lo mejor era Justel. Aquí hay más cositas. Vamos a... Eso es. A ver. Bueno, son carteles de missing, del desaparecido. Vamos a inspeccionar un poquito a ver si encontramos algo, ¿no? Por aquí parece que no hay nada. Este maletero no se abre. Aquí. Aquí hay algo. Todo el bosque. Bien. A ver qué tenemos aquí. Sumario. Se informa la desaparición de Peter Shannon el 15 del 9 del 96. Investigación 15 del 9 del 96. 1435. Laura Shannon, la madre del desaparecido, informa al oficial de policía sobre su desaparición. El oficial de la investigación inicial establece lo siguiente. Se vio a Peter por última vez mientras se dirigía a casa de su amigo sobre las 11 y 20 el 15 de septiembre del 96. Tenía 9 años y el niño iba a las 11 y 20 de la mañana, ¿era? ¿O de la noche? ¿Solo? La señora Shannon no lo sabe dónde está. O sea, no lo sabe dónde está. Será, no sabe dónde está desde entonces. Peter tiene un historial de intentos previos de abandonar su hogar. Vale. Ok. No hay testigos oculares del momento de la desaparición de Peter. 1530. La búsqueda inicial no ha tenido resultados. El riesgo de la búsqueda se ha establecido como alto debido a la edad de Shannon. 1700. Se da orden de organizar una búsqueda en el bosque de Black Hills, donde se encontró al chico en una de sus huidas anteriores. Vale. Al niño le gusta irse de casa. ¿Ok? Le gusta irse de casa. Y por lo visto, pues, se le ha ocurrido la brillante idea de meterse en este bosque donde se ha desaparecido Tokiski. Igual pensaba, joder, es que siempre me están encontrando. Cada vez que me voy me encuentran. Voy a meterme en este bosque y así, pues, arreglado. Hola, el del gas. Pues, de momento, acabamos de empezar. No te puedo decir mucho sobre él. Los objetos que recojas se guardan en tu mochila. ¿Puedes verlos y mantienes...? Vale. Esto es la mochila, chicos. Ok. Perfecto. Bien. Ok. Sí. ¿Quieres que lo vea o...? Ajá. Vale. Quería que entrase para ver lo que hay. Tenemos chuche... ¿Qué dices? Cartera de cuero y tenemos chuche para perros. ¿Le podemos dar una ch... ¡Uy, mira qué guay! Oye, ¿dónde está mi perro? Quiero moverme. Gracias. ¿Dónde está mi chuchis? ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Chuchis! No sé... ¿Cómo se llamaba? Bueno, lo vamos a llamar chuchis, ¿vale? A ver, ¿esta taza qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de especial? Bueno, que es del sherry. Muy bien. Perfecto. ¡Uy! ¡Un donut! ¿Me lo puedo comer? Espérate. Bueno. No. Creo que no me deja pasar por aquí. A ver qué más. Linternas. Más carteles. Bueno, este es el niño, ¿vale? Peter Shannon. ¿Qué más cosas hay por aquí? No creo que me dejen comerme el donut, no. Vamos a ver... Por aquí. A ver, eh... ¡Ay, mira! ¡Lleva algo! ¿Qué es esto? Vamos a dejarlo. Una botella de agua. A ver, eh... ¿Me dejas moverme? ¿Por qué? Se queda como... Cuando pillas un objeto, se queda parado el personaje. Y durante un rato no te deja moverte. No sé por qué. Estoy triste, se me ha acabado el plus de la play. No puedo jugar. ¡Oh, qué lástima, Héctor! Lo siento mucho. ¡Hola, Lorena! No, acabamos de empezar, ¿vale? Se ha desaparecido un niño de nueve años en un bosque. Y estamos con la policía y con nuestro perrito Chuchis. Le hemos puesto ese nombre, ¿vale? No se llama Chuchis. Pero bueno, me parece más fácil de decir que Ballet. Y... Se llama Bullet, ¿vale? Ballet. Pero Chuchis, mola más. Y nada, vamos a intentar encontrar a este niño. Lo que no sé es por dónde hay que ir. A ver, me estaba indicando algo. Me estaba indicando algo. He visto antes como una indicación, pero no... Bueno, no sé. Tendremos que entrar por aquí, supongo. Ahora no me sale. Espera, ¿aquí pone algo? ¿Aquí hay algo? Un tote, ¿qué es esto? ¡Oh, un logro! Lo que más me gusta. De ídol. Ok, un ídolo de maderita. Pues vamos a adentrarnos al bosque, ¿no? Por lo menos no vamos solos, ¿sabes? Vamos con Chuchis y me siento como pulgoso. No, ya está. Se llama Chuchis. Ya lo he dicho desde el principio. No le vamos a cambiar el nombre ahora. Vale, empieza la música, chicos. Música de tensión. Voy a explorar un poco, por si encontramos más coleccionables. Hola, Carmela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el follow, canijo. Bienvenido. Vale. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que nos hemos adentrado al... Al bosque. Qué chuchis. Joder, pedazo bosque, madre mía. Uy, ¿qué es eso? Qué mal rollito, ¿no? Lo que no sé es lo que dura el juego, ¿eh? No lo he buscado. No sé lo que debe durar. No creo que sea muy largo. Cansado y con sueño. ¿Qué estás jugando en PC? No, estoy jugando en Xbox One. Qué yuyu, ¿no? Bueno, ya veremos. Ya veremos qué tal está el jueguín. Espero que dé un poquito de yuyu, eso sí. Vale. Veamos. Ahora sí. Me va a dejar coger el teléfono. ¿A que sí? Hola. Ah, no, el walkie, perdona. Ahora el teléfono no, ahora es el walkie. Vamos a llamar. Canal 2, ok. Pues cambiamos de canal desde aquí. Ponemos el 2 y llamamos. No, 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 no. Teóricamente esto está rastreado ya. Nosotros nos tenemos que asegurar de que lo han hecho bien. Pero, bueno, ya veremos cómo acaba el equipo que ha entrado a rastrear, ¿eh? Porque no creo que salgan de aquí enteros. Hola, Dauti. ¿Vas a por las palomitas? Sí, esto va a estar divertido. Buenas, Fénix. Uy, pobre perro, estás tornudando. Bueno, voy a correr un poquito, ¿vale? Para ir avanzando más rápido. A ver si encontramos algo por aquí. A ver, LB para llamar a... Ah, mira que bien. ¡Ah, mira que guay! Puedo indicarle lo que quiero que haga. A ver, ven, ven, ven aquí conmigo, ven. Ven aquí, chuchis. Hola. A ver. Dice, este es chuchis, ¿ok? Tu perro y tu mano derecha. Escucha sus ladridos y observa su lenguaje corporal. Será el primero en avisarte de los problemas. N, pero... Un fallito ahí. Ya he visto dos, ¿eh? Nada más empezar. Necesitará que lo ayudes a lidiar con ellos. Que lo ayudes a lidiar con ellos. Recuerda, la manera en la que lo trates puede afectar a su comportamiento en fases posteriores del juego. No te alejes mucho de él. La soledad prolongada puede afectar a tu estado de salud mental. ¿Qué tal? ¡Guau! A ver, si pierdes vista a chuchis, pulsa el EV para llamarlo de vuelta. Cuando esté cerca, mírale y mantén pulsado el EV para elegir en la rueda de órdenes. Vale, esto únicamente se hace cuando él está cerca. Simplemente se le llama pulsando el EV. Bien, y tenemos buscar, regalar, quieto, quédate cerca y acariciar. Vale. A ver, chuchis, mira, ven aquí. Ay, pero no me, solo me deja, no me deja elegir las demás, ¿vale? Solo puedo elegir la de busca. Chuchis. Pobre perro con ese hombre va a huir. Que no, hombre, que no. Lo necesito cerca que, que me puedo volver loco. A ver, está buscando. Busca, busca. Venga, va. Vamos, chuchis. Uy, mira. Qué grandes chuchis. Oye, ven, chuchis. Mira, voy a... Quieto. Voy a acariciarlo. Good boy. Qué bonito. Toma ya, un logro. Good boy, ¿eh? Estaba clarísimo. Venga, va. No, perdonad. Me he equivocado. No era un mapache. ¿Era un hombre cabra? Vale, de aquí no podemos recoger nada. Así que vamos a continuar. Busca, busca. Busca, busca. Nada, ¿eh? Vale, qué bien, ¿no? Dice que si no sales al anochecer puede que no salgas de aquí nunca. Qué guay. Vaya, vaya. Esa es la leyenda urbana, ¿no? De... A ver, tenemos un mensaje. ¿Qué es eso? Espérate. Me ha salido ahí como... Ah, es que yo les escucho. Escucho sus conversaciones únicamente buscando la... Claro, cambio de canales y escucho sus conversaciones, tío. Se lo puedo quitar yo cuando quiera. Vale. Bien, escúchame, chuchis. ¿Qué hay dos caminos aquí? ¿Cuál, cuál? Eh, chicos, aquí me vais a ayudar vosotros, ¿vale? ¿Qué preferís? ¿Derecha o izquierda? Es que chuchis no me está indicando gran cosa. Decidme. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? ¿Derecha? Vale, he visto dos derechas. Venga, nos vamos a la derecha. Ya está, decidido. Decidido. ¿Aquí qué hay? Ya han buscado por esta zona. Vale, pues continuamos por el camino. Creo que sé. No me digas que los caminos se juntan aquí, porque vaya estupidez, ¿no? Centro. Joder, esto se separa mucho. No sé realmente por dónde quiero ir. Pensaba que iba a ser un poquito más pasillero, ¿sabes? Pero no. Puedes explorar por diferentes zonas. Es que no me quiero saltar nada. Y el chuchis no me está buscando. Le he dicho, busca, busca, pero no me ha hecho mucho caso. Venga, chuchis. ¡Ahí, ahí, ahí! Algo ha visto. ¿Qué pasa? Oye, que yo no puedo entrar ahí. Ah, sí que puedo. Ahí va. ¿Qué hay? ¿Estás bebiendo agua? ¡Ya está! Eso lo... Será cabrón. Vale. De puta madre. Bueno, pues nada, y ahora os vamos a pillar el camino de nuevo y tendremos que ir por aquí. Vale. Joder, tío. No sé por dónde ir. Ya molaría tener un mapa. No hay mapa, ¿no? A ver, ¿puedes buscar? Busca. Claro, es que si no, no sé por dónde tengo que ir. Puedo ir por un montón de sitios. Se me va a hacer de noche. Qué mal rollo. No quiero que se me haga de noche. Eh, ¿aquí hay algo? Ah, vale, genial. Vale. Bueno, vamos a ir por aquí. Que parece que hay sol. Me reconforta un poquito. Algo ha visto. Oh, aquí hay restos. De una hoguera. Ah, ¿no está relacionado? Vaya, pues vamos a inspeccionar un poquito. Esto es de alguien que vivía aquí, ¿no? ¿O qué? Por lo menos alguien durmió aquí. Eso está claro. Pero no parece haber dejado nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Chuchis? ¿Qué te pasa, chuchis? ¿Quieres comer? ¿Cómo se le daba comida? Ah, no, espera. ¿Cómo se le daba la comida? No me acuerdo. La mochila. Eso es. Voy a darle una chuche. Ay, la he guardado. Qué gilipolle. Espérate. Ah, no. Se la va a dar. Vale, vale. Se la guarda y luego se la da. Ok. Vale. Ya estará contento, ¿no? Oye, ¿aquí hay algo? No hay nada en esto. Ok. Vale, pero déjame moverme. No sé por qué pasa esto, tío. ¿Por qué hace esto y no me deja moverme? ¿Qué? ¿Tengo que darle a la B o qué? ¿Qué? En fin. Bueno, vamos. Dios, qué liante es esto, eh. Es que igual estamos volviendo otra vez hacia atrás. A ver, escúchame. Busca algo. ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Hay algo aquí? Joder, todo basura, ¿en serio? A ver, pero lo he recogido y me lo he quedado. Un segundo. A ver. ¿Y qué puedo hacer con esto? Nada. Calcetín viejo. ¿Para qué quiero estas cosas? Base de papel. ¿Esto? Se lo guarda todo este señor, ¿vale? Debe tener síndrome de diógenes o algo. Vale, pues nada. Continuemos. Y voy a indicarle al perro, a Chuchi, que me busque constantemente. Porque es que si no, aunque me da la sensación de que tengo que avanzar un poco para que el perro corra. No capta nada, ¿no? Tengo que ir avanzando. En cada trozo de zona nueva voy a intentar que busque. Que no sé dónde estoy, tío. Qué pasada. Qué locura. A ver, busca ahora. Aquí ya estuvimos, ¿no? Bueno, no sé el mismo sitio. Hay algo ahí dentro. A ver qué es. ¡Uy! ¡Es la gorra del niño! Es la gorra del niño. Bueno, ya tenemos algo, ¿eh? Toma, huélelo y sigue el rastro, va. Sigue el rastro. Sí, vamos, vamos, que voy a perderlo, tú. Si no corro detrás de él. Dios, ¿dónde me mete? Ah, toma, por saco. No, 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 no. Hola.